¡Uy! Esto va a estar brutal. Ok, ya tengo esto, no se me puede quedar nada. La toalla, todo. Ay, Dios mío, yo espero poder coger un poquito de sol y achicharrarme un poquito. Bueno, bueno, ni tanto. No quiero verme como una naranja, como una china mandarina. Uy, no. Yo prefiero ser así, marrón, chicharrón. ¡Ay, Dios mío! Me encanta. Bueno, tengo las toallas, tengo esto, tengo las gafas. ¡Oh! Ay, no, no, esta no es... Esta después la cara se me queda toda rayada. Ay, esta está perfecta para ver a estos surfers en 3D. ¡Ajá! ¡Ay, listos para que se monten en la ola! ¡Ay, esta! Ay, no, esta yo me parezco una mosca. No, no, no. ¡Ay, esta me encanta! ¡Oh! ¡Shitty bolly baby! Ay, no, pero yo me voy con esta. Con esta sí, tengo esta. ¡Ay, como la piña colada! Yo le doy la piña y después me da la colada. ¡Ok! Bueno, tengo la toalla para coger sol, el gorro. No, pues este me veo bien ridículo. Ay, Dios mío, yo espero que lleguen los muchachos. Yo tengo que empacar todo. No se me puede quedar nada, nada, nada. No se me puede quedar. ¡Ay, que lleguen los muchachos! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Hola! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Estoy listo para irme para la playa! Mira. Mira lo que traje. Ay, ¿qué trajiste? Mi balsita para jugar. En la orilla. Con un león. Y un gatito. Traje por acá el cubito. Traje la toalla. Mira. ¿Viste? Y Carlos, Carlos, snorke, careta, para ver los peces, para que se ve mucho más grande. Ay, claro que sí. ¿Y para qué vas a usar esta chupalita para hacer castillito de arena? Para eso mismo es para hacer castillos en la arena, porque a mí me gusta hacer castillos en la arena y yo hago muchos castillos en la arena y así me gusta un montón. ¿Tú quieres que te enseñe a hacer castillos en la arena? Bueno, no, 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 chupi, no quiero que hagamos castillos en la arena ni que me entierren ni nada. Hoy yo voy a coger sol, chupi, porque yo estoy in shock. Mira estas piernas, parecen dos tubitos de PVC. Dios, ¿tú me crees esto? Pues yo hago unos castillos bien grandes, bien grandes, bien grandes y me pongo esto y le digo a Linda, ¿quieres que te entierren la arena? Y ella me dice, no, no entierren, no entierren. Te digo, Dios, no, 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 no. Me tiró agua y tomó encima y después viene la arena. Y con la arena, con la arena. Como yo tengo los flotadores, se me van bien fuerte, hago así. Y estoy... Y ¿sabes qué? ¡Hemos gozado! Ay, Carlos, Carlos, esto está chévere, me gusta que disfrutes todo lo que quieras disfrutar en la chupaya, pero... Pregunta, ¿le pediste permiso a Linda para ir con nosotros? Claro que le pedí permiso. Más vale que le pidas permiso porque la última vez ella nos ha dañado las vacaciones más de 15 veces porque ella... ¡Ay, Linda, como una nube negra! Siempre hace en show y llueve. No habla así de ella, ella es un poquito fuerte, pero eso nada más. Además, yo le pedí permiso y tengo sorpresa. Ay, tienes nada que lo enseñe, no me importa ahora mismo, necesito ver la identificación. Déjame ver la tarjeta a ver si Linda te dio permiso. Tengo el permiso y tengo sorpresa. ¿Te digo la sorpresa? Sí, claro. ¿Cuál es la sorpresa? No me importa para que lo sepas. ¿Y te dio permiso para quedarte el weekend completo? Yo digo cuando estén toda... Sí, ahí está el permiso y me dio permiso para estar y quedarme todo el fin de semana completo. Déjame ver si eso es verdad. Mira, fíjate, te dio permiso. Qué cosa más grande. Bueno, pues yo espero que todo esté bien, todo esté maravilloso, no lo falsificaste. Ay, yo espero que Linda no venga a arruinarnos nuestras vacaciones, por favor. Así que vamos para la playa. ¡Vamos para la playa! ¡Nos vamos! No te voy a decir todavía la sorpresa. Cuando lleguen los muchachos ya te digan la sorpresa. Pero lo estamos preparando. Déjame preparar todas las cosas del bulto que están aquí. Tengo esto. Tengo todo. La careta. ¿Qué me faltaría? Ahí está, está todo aquí. Oye, ¿tú te echaste repelente mosquito? No, no, yo no necesito echarme de eso. No te preocupes. Pero hay mosquitos, yo creo que debes untarte repelente. Pues está bien, Carlos. Pues dame acá para echarme el repelente ese. Recuerda que los mosquitos están atacando. Ya, feliz. ¡Faltan las piernas! ¡Faltan la otra! ¡Satisfecho! Ok. Nene, Dios mío, tengo que empacar todo porque no se me puede quedar nada, nene. No se me puede quedar nada para este viaje. ¿Tú estás en sonblock? El block me lo voy a untar allá. No, debes ponértelo antes. Shupi, pero no podemos estar todo el día tratando de ponernos. Debes ponerte sonblock antes. No, no puedo poner sonblock porque vamos a ir esas dos horas para ir hasta allá. ¿Tú vas a ponértelo? Carlos, que no me voy a poner el sonblock allá y voy a ver las cosas allá, va allá. Lo que voy a hacer y tú, ya, la, 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 que no quiero sonblock. Creo que debes ponerte sonblock. Si te pones sonblock vas a ir más tranquilo porque sonblock hay que cambiarlo cada media hora. Pues dame un poquito de sonblock y ya, nena. Mi amor, mira, siéntate aquí. Ya mismo nos vamos. Siéntate, mamita. Gracias. Ya mismo estoy contigo Ok muchachos Vamos a ponerle patines a esto Vámonos 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 Sammy 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 Con permiso Pero cuál es la prisa Bueno este Lo que pasa es que Tú sabes Tú ves Esta jeba que está ahí Yo la invité Para ir que fuera que nosotros Pero como no me contestó Ya lo Carlos Qué buena noticia esa Porque no queremos a Josh Detrás de ti Ni detrás de nosotros Así que con el permiso Mi amor A ti se te quedó el traje a baño ¿Verdad que sí bebé? Pues mira lo que tengo aquí Sammy Love Te trajo tu traje de baño Aquí está tu traje de baño Completo Mira que chulo está Sammy Sammy Con permiso Ahí le falta una parte Ay Dios mío Se me olvidó La parte de arriba Ay que olvidarizo soy Mi amor Pues mira nada Tú te pones ese Entonces en la parte de arriba Yo soy como un Sammy Kini O sea yo te cubro con las manos Y vamos por ahí así Mira Te gusta Te gusta Está bien Muy puro ¿Verdad? Ay me encanta Tus ojos Tienes ese pelo Tan bonito ¿Qué pasó Carlos? Te pusiste repelente Para los mosquitos No no Yo me pongo allá Cuando lleguemos a la playa Porque yo creo que vamos a tener tiempo De estar Ten cuidado Los mosquitos son mutantes Está bien Pero yo me pongo allá Hay muchos mosquitos Que están picando Y a veces pican desde aquí Porque saben que vas para allá Bueno pero es que No son los mismos mosquitos Yo prefiero echarme para los de allá Y entonces no los de aquí Los mosquitos tienen familia Y ellos se hablan Carlos yo prefiero de verdad No ponerme repelente Debes ponerte repelente Dame repelente Dame repelente Dame repelente Dame repelente ¿Ok? Ya repelente Nos pusimos repelente ¿Qué es detrás del cuello? Aquí en el cuello ¿Qué? Ahí repelente Ya repelente Gracias Carlos Gracias Entonces mi vida Como Ella nos ha puesto Carlos Ella se pone repelente Cuando lleguemos a la playa Ella debe ponerse Dame repelente Repelente para ti también Por todos lados Repelente Ahí está Ya Falta que le eche repelente Los dos repelentes de al frente Ya Carlos Ok Gracias Mira mi amor Pues entonces lo que enseño Es que yo voy a llevar Una ¿Te pusiste bloqueador solar? Ok No Carlos Yo no me pongo bloqueador Yo dejo que el sol me dé Porque por eso es que yo tengo las gatitas No quiero bloqueador Después de ser enferma Necesitas bloqueador solar Dame el bloqueador Dame el bloqueador Dame el bloqueador Ok Bloqueador solar En la frente En la frente Bloqueador solar ¿Ya? Las orejas Las orejas Bloqueador solar Gracias Gracias Mi amor Este Digo mi amor a ti Dios mío Me tiene confundido Ok Mi amita Sin nada Falta ella Mira Carlos Disculpa mi amor Lo que pasa es que ese es el truco que uno usa ¿Entiendes? Yo le pongo el bloqueador Ella necesita bloqueador Dame el bloqueador Dame el bloqueador Tengo bloqueador para ella Dame las manos Ahí está Bloqueador Para ti En la carita Mi amor Quítate los ojos Quítatelo ahí Ahí está Da Bloqueador Ya La espalda Ya Bloqueador Coge Ya Ahora estoy preocupado ¿Te acuerdas de lo del repelente? Sí Pero no le pongas ahí Gracias Carlos Mi amor Disculpa Mueve 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 Pon los calderos ahí Mami Pon los calderos ahí Mira lo que tengo Y mira lo que tengo Gracias Luiz Por ayudarme Tengo una mano ¿Sabes? Gracias 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 Aguanta aquí Aguanta aquí Señor Yo no te pido Que me des Solo Ponme donde hay Si acabas Y no las pruebo Oigan muchachos Mi lema de hoy Es bien sencillo Estoy como Sombrilla de playa Me entierro donde sea Y tengo Tengo una moraleja Que me inspiré Viendo los juegos De Barranquilla Me inspiré Una moraleja ¿Se la quieren? ¿Quieren que escucharla? ¿Quieren que escucharla? Claro Este entrenador Tenía sus jugadores ahí ¿Verdad? Allí Allí en la competencia Y le estaba llamando Mira vengan acá Vengan acá Y no le hacían caso Mira Y lo llama Vengan acá Galillado el tipo Y no le hacían caso ¿Qué hizo el entrenador? Cogió un pito Pitó bien fuerte Bien fuerte Todos asustaron Que ven acá Y todos fueron A donde él Cuando escucharon El pito Moraleja Si tú quieres Que tengan caso Soprale el pito Y señores Lo prometido es deuda Nos vamos para la playa Y miren Lo que mi doñita Ha hecho Para todos ustedes ¿Ustedes saben Lo que hay ahí En esos calderos? Arroz con pollo Y en este Habichuela colorada De la asesina Ya tenemos comida Para la playa Muchachos Gracias a mi doñita Lari, lari, lari No, 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 no Yo no quiero Estar chupica De ría En la playa Yo no voy a estar Caminando por Ocean Y Y Trabajando que cargar Un caldero Este del de arroz Con su pollo Y habichuela ¿Estás loco? Pues mira Esto es bien sencillo Luiso Tú no comes Ya está Ahora No sabes lo que Te estás perdiendo Luiso No sabes lo que Esta doñita Tiene unas manos Para cocina Y para otras cosas También Tú no sabes Lo que estás perdiendo Cuando tú Estás en la playa Y ese sol Te empieza a calentar Y te pique el hambre Y esa doñita Coja esa Mira Mira esto Mira Levanta un poquito Un poquito Para que huela Para que huela Para que huela Con amarillito Cuando tú sientes Tú vas a pedir Cuando yo empiece a mirar Ese cucharón Que yo a veces cojo Y le escondo el cucharón Y le digo Aunque tú no sabes Ese es tu cucharón Aquí está Susana Yo de verdad te digo una cosa Yo estoy Yo estoy con Larry ¿Entiendes? Porque yo después De este fin de semana Con una jeva Yo termino seco Tengo que recuperar energía Así que yo voy a comer Ese arroz con pollo A punta A mí me gusta también Mucho el arroz con pollo Y a Linda Le encanta también El arroz con pollo Y las habichuelas Marca diablo Lo que pasa Lo que pasa Cabe ese Las habichuelas La hacen escopetear La hacen escopetear Un montón ¿Sí? Chacho Hay que darle Hay que darle Hay que darle El espacio Sí me imagino Para que tire Para que tire Pero Parece nitrosa Pero esto no se queda así Señores Mi doñita No solamente Hizo arroz con pollo Y habichuelas No, no, no También hizo postre ¿En serio? Trajo maicena Y trajo Maja Majarete Agarrate Por bocón Por bocón Mira Linda Linda me dio permiso Para ir ¿De verdad, Carlos? Sí, me dio permiso Pues mira Bien hecho Bien hecho Porque el año pasado No sé si recuerdas Que nos dañaste las vacaciones ¿Te recuerdas, Carlos? Que te fuiste a comprar El mantecado ese de coco y piña Que te dijo No te vayas de aquí Que te estamos viendo En el aire Estamos bailando Y te fuiste detrás De coco y piña Y llegó Linda Y no te encontró Y formó un reúlo Y cuando me dio permiso También tengo una sorpresa Que voy a decir Cuando estén todos Tremendo, Carlos No nos interesa la sorpresa De verdad, de verdad No nos interesa la sorpresa, Carlos Tenemos vacaciones Y todo esto, Chupit Permiso Chupit, ya mismito Van a llegar las llaves Para nuestra cabaña Así que no se preocupen Permiso, Tom Ay, seguro que sí ¿Tú entraste de repelente Para los mosquitos? Carlos Yo no necesito repelente Para los mosquitos ¿Con quién yo ando? Con la doñita Ella me rodea de cobra ¿Entiendes? Para que no me piquen Pero es que no importa Aunque tenga este rodeado de cobra Necesita repelente Para los mosquitos Te estoy diciendo Que no hace falta Ella me rodea No hace falta O sea, ahí no se pega nadie Con la peste que hay Tienes que ponerte repelente Para los mosquitos No necesito Los mosquitos están atacando A toda hora Algunos son ¡Dame repelente! Ábreme lo que tengo una mano La doñita pudo haberlo abierto Es para otras cosas, Carlos Ya está ¿Qué es, Carlos? Falta la doñita Ella se echa Ella es para que no Pero échate sin miedo Si el único mosquito Que te va a picar Soy yo Carlos, quiero conversar Quiero mantener una conversación aquí Echa para allá Que estás escuchando No te ha puesto bloqueador solar Carlos Necesita protegerte del sol Eh, disculpa un momento Carlos, ven acá No me voy a poner bloqueador solar Ese es el truco Me quemo La doñita pudo haber sábila La pica Y me la empieza a frotar por el cuerpo ¿Ah? ¿Me entiendes? Me frota con sábila Y a los 15 minutos Mira ¡Guállame eso ahí! En la playa no hay sábila Necesita bloqueador solar Cuando llegues a la casa La sábila Es que ella Viene sábila, Carlos No hace falta sábila Necesita poner este bloqueador ¡Dame! ¿Cómo lo mezclo Si todo tengo una mano? Ah, sí Ya Ya Gracias Ya le he quedado con Toma ahí Ah, tú tienes toalla ¿Quieres que...? Ok Gracias, Carlos Gracias Gracias Cómo no Ay, es que este Carlos Es una chavilla Falta que la doñita También se ponga bloqueador solar ¿En serio? Doñi Poquita La doñita Sabe Mira Esto es sencillo Conviérteme en legislador Para ir a visitar La medicina forense Y que no me dejen entrar O mejor aún Conviérteme en vagón De medicina forense Para que apeste tanto Que tampoco me quieran abrir O mejor aún Conviérteme en guagua De 250 mil pesos Del gobernador Para que cuando explote el lío Tener que regalarme Estoy feliz hoy ¡Ay, Mauricio! ¡Qué bueno, Mauricio! ¡Feliz! ¡Feliz! Claro, Mauricio Conseguí un trabajo bien chévere Descorta del gobernador en Rusia ¿Verdad? Sí, pero ya el gobernador regresó Sí, por eso no tengo trabajo Porque como yo no tengo celular Me vine a enterar Antes de llegar aquí Porque como un juez dijo Que con 500 pesos Yo tengo que vivir Y tengo que pagar el agua Y tengo que pagar luz Y tengo que pagar el teléfono Ya, ya, ya Tranquilízate Vamos a cambiar el tema Que vamos para la playa Vamos para allá Que ya hice mi bultito Para la playa Mauricio Esto es una bolsa de basura ¿Y qué tú quieres? Si un juez dijo Que con 500 pesos Yo tenía que vivir Y tenía que pagar algo Y tenía que pagar algo Olvídate del juez Olvídate del juez Bueno, ya tú sabes Que esto es una fiesta Del torullo Cada cual trae los suyos Y se supone Que tú trajeras algo Claro que sí Y yo tenía que traer No te pongas No te pongas Payasito Mauricio Tenías que traer La chupicadera Aquí está Mauricio Esto es un cuchillo ¿Y qué tú usas Para formar la picadera? ¿Un cuchillo? ¿O tú cortas con una cuchara? Mauricio No te hagas Graciosito No te hagas Graciosito Que siempre hace lo mismo Y nos deja arrollados Bueno, claro Como un juez dijo Que con 500 pesos Yo tenía que vivir Sí, que un juez Tenía que con 500 pesos Espérate que si te hagas Tu pena Lo tenés Muy bien Miren, señores Vamos a ponerle patines A esto Que se me va a formar Un revolución La otra, por favor Vamos a avanzar Vámonos Le dieron permiso Me dio linda permiso Para ir a playa ¿A tu vas? Sí, sí ¿Qué chévere? ¿Qué? ¿Te pusiste referente Para los mosquitos? No, no, no Pero yo me voy a... Ah, no, no le hace falta Los mosquitos Le traen sangre a él Tú sabes Tú sabes que una vez Mi ex llegó Toda pica a casa Y yo le dije Te cogieron los mosquitos Y me dijo No, uno Un mosquito solo La cogió conmigo Es verdad Hacía... Yo te lo digo Tanto y tanto Que te echaría Flia ahora mismo ¿Tú estás Te repelente? No Carlos Esto es bloqueador solar Para que no te queme Allá en la playa Allá en la playa Debes ponerlo desde ahora Todavía no Porque estoy embarrado Para allá Después allá en la playa Debes ponerlo desde ahora Para que se vaya secando Y no manches el carro Carlos, ahora no quiero Ponerme ahora Ahora sí debes ponértelo Las intusiones Él nos dice Que te lo pongas ahora Carlos, ahora no Debes ponértelo ¡Cállame acá! Ya Carajo Ya está bien Ay, ay, ay Échate ahí Quieres que te eche En la espalda Digo, tú sabes Por si acaso Es la costumbre Que tengo Ah, sí Esa es tu costumbre Ponerle crema En la espalda A los hombres Vieron que no soy el único Ya, ya, ya Fíjate que no Vieron que no soy el único Que hace esto ¡Ah! Bueno, Chupis Todo el mundo tranquilo Me textió la muchacha Viene de camino Cuando nos queda la llave Nos vamos Nos vamos Para la plaza ¡Origo! Alcuna cebra ¡Ay, Dios! Nos vamos Eso Mira, traje la jaqueta Y las bolas Yo también Yo también Nos vamos Bueno Este... Sí, sí, vamos 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 para la playa Sí, sí, vamos Permiso Te pusiste repelente Para el mosquito ¡Hombre! Me puse en casa Siempre me pongo Debes ponerte más Pero, Carlos Es que ya me puse No necesito más El que tengo es diferente Porque es para los mages Los mages molestan más Que los mosquitos Los mages están en la playa Carlos, pero es que no los quiero De verdad Porque ya me puse Voy a seguir insistiendo ¡Ay, dame acá! ¡Dos mío! ¿No te vas a callar? Pues me lo pongo No sabía que picaban ahí ¡Vámonos! No sabía ¡Nos vamos a ir! ¿Te pusiste bloqueador solar? Yo me pongo todas esas cosas Antes de salir de casa, Carlos Pero te debes poner otra vez Porque eso dura solamente media hora ¡Ay, Carlos! ¡Dios mío! ¿Quién me lo pone? Yo te lo pongo ¡Qué graciosito! ¡Tan gracioso! ¿Ah? No me lo va a poner ninguno de ustedes Me lo va a poner Chupi Bueno, ya están todos aquí Les puedo dar la noticia Que les quiero ver Sí, acá Venga, para acá Permiso, Doñi, permiso Betty, bendito No, no, no Si tú estás vestido así Tú eres de un vestido Sí Oye, oyente los men Sí, oyente los men Adivinen ¿Quién viene con nosotros Para la cabaña de playa? ¿Quién? ¿Quién? ¡Linda! ¡No! ¿Qué te pasa a ti, hermano? Yo te ponía la cabaña Y tú te vas a poner ¡Murra! 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 ¿Cómo se te ocurre traer ¡Fastagos para la playa? Pero linda, buena gente, linda Es amigo de todos nosotros No, 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 no Mira, 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 Carlos Yo sé que ese calor Y yo sé que linda Es la hermana del diablo Y tú tienes tu infierno Privado en tu casa Pero no nos vas a traer El infierno a nosotros En las vacaciones ¡Murra! 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 Yo no iba a llevar el whisky Pero si linda basta Ven que se lo va a beber completo Pero entonces no voy a llevar nada ¡No! Y lo voy a decir desde ahora Si va linda Desde ahora Doña ¡Llévatela, roco pollo! Que aquí no vamos a hacer No come nadie Nadie come aquí Y miren, yo me voy a llevar lo mío Si invitan a Godzilla Shupi, tú no traiste nada Ese no es el punto Carlos, ¿cómo se te ocurre Traer e invitar A esa nube negra? Esto es una nube negra ¡Qué linda escucharlos a todos! Estás bella Eres como el sol Eres radiante ¿Así? Claro que sí ¿Tú viste, Carlos? ¿Tú viste que te lo dije? ¿Tú viste que te lo dije? Baja la voz Hay dos personas que no conozco Baja la voz Y aún no se puso repelente Baja la voz Subo la voz Frente a quien sea Y en donde sea ¿Tú viste? Porque yo no quería ir ¿Tú viste? Pero ellos quieren que tú vayas ¿Verdad? ¡Funciona! Está bien Está bien No voy No se preocupen Pero si yo no voy Carlos tampoco va Ahí está Se la puso bien difícil Ahora sí que se van a quedar Nadie va a ir Ya escucharon muchachos Carlos no va Nos fuimos Vámonos Vamos a recorrer Con pollo Tú vas así ¿Tú vas así? Porque estás en NOA Mija ¿Viste que ella vacila? ¿Viste que no vacila ella? Así los chistes bien buenos Sammy Y esta jeva ¿Cuál es? Porque la de ayer era Sendo Camón No 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 ¡No me hagas caso! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Mira! Y esos calderos Hay habituelas Déjame probarlas Porque me encantan No, no, no. ¿Viste qué le pasó? ¿Y tú, Mauricio? ¿Qué? ¿Trajiste algo además del hambre? ¿Y tú qué trajiste, mi simpatía? ¡Ay, estoy sin protección! ¡Me estoy derritiendo! Me desinflo en una bola de playa. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Venga, aguántame mi perrita. Vamos a jugar, vamos a jugar. Líder, dale, demuéstrales que tú eres atleta y que tú juegas. París, tú vas acá, tú vas allá y tú sacas. Y jugamos y vamos practicando. Dale. Dale. Voy. Voy otra vez, voy otra vez. Sí. La coges, la coges y le tiras. Voy otra vez, voy otra vez. ¿Y qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes? Ninguno va a jugar conmigo, ¿eh? ¿Qué pasó aquí? ¿Que nadie quiere jugar conmigo? Viste que la estamos pasando bien chévere. La estamos pasando bien brutal, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya está por llegar la muchacha. ¡Ay, mírala, qué buena! ¡Qué fuerte! Aquí están las llaves. Hola, buenas noches. Aquí están las llaves de la cabaña y el contrato. Recuerda, solamente cuatro personas. ¿Y en cuatro? Claro. ¿Ok? No más de eso. Ok. Y al final... Solamente somos cuatro. Ok. Y al final también nos pone... ¡Sami! ¡Sami! ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Con otra? ¡No! ¡Ay! O sea que tú vas para la playa a mi cabaña con otra. No, 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 para nada. Es que... Es que... ¿Qué tú haces con ese traje de baño? Si ese traje de baño no es tuyo. Arranca y vete. Este traje de baño era para ti, mi amor, si yo lo tenía guardado para cuando fuéramos a la cabaña. Contigo, mi vida. ¿Ay, conmigo? Sí. ¿Usted sabe qué? Lo siento. Y para cabaña no van y no va ninguna. ¡Cacamos! ¡Para el contrato! ¡Y la llave y la playa! ¡Pero yo te lo dije! ¡Yo lo sabía! ¿Lo sabías? Los pendejiménees que tus amiguitos siempre lo dañan todo. Tremendo. También no vamos a poder ir a la playa. Por tu culpa nos dañaste las vacaciones. Es culpa mía. A mí me dejaron puyudo. O sea, yo soy la víctima aquí. Diablo, mano. Por tu culpa, mano. Por tu culpa. Por tu culpa. No vamos a ir a la playa. Por tu culpa nos vamos a ir a la playa. Por tu culpa nos vamos a ir a la playa. Por tu culpa. Sí. Por tu culpa nos vamos a ir a la playa. Llévatela, mami. Y tú no vas a decir nada porque tú no te vas. Porque me gusta verte sufrir.